Este programa se ha iniciado en Villa Vicencio, con alcances mundiales, gracias al auspicio del Ministerio de Defensa Nacional, desde su Dirección de Ciencia y Tecnología e Innovación, junto con Villa Vicencio, la Policía Nacional y la Corporación de Alta Tecnología. El Centro de Mando y Control permite la coordinación e integración de diferentes agencias e instituciones con el fin de prevenir, planear, recuperar y responder ante cualquier tipo de incidente. El centro cuenta con una organización y unos procesos que permiten el desarrollo del trabajo coordinado con la participación de áreas de gestión de riesgo, salud, seguridad ciudadana, gobierno y movilidad, Es un software desarrollado con tres plataformas de acceso. La primera es una aplicación móvil para smartphones. A través de ella, los ciudadanos pueden reportar sus emergencias. La segunda es una plataforma web, para aquellos usuarios que no tienen un smartphone, pero que sus funciones son similares y se convierten en una fuente de información para las autoridades. La tercera es una plataforma que está disponible para el personal que opera en el Centro de Mando y Control, con el cual se integra el sistema de cámara de la ciudad, activos disponibles, geoposicionamiento en tiempo real y un gestor de incidencias conectado al 123 de la Policía Nacional. El programa cuenta con un sofisticado modelo probabilístico que permite realizar una identificación de los hotspots o puntos calientes de la ciudad, analizando la recurrencia de los hechos delictivos, llegando a anticiparse a hechos futuros. Así, el Centro de Mando y Control se convierte en uno de los más modernos del mundo. Gracias por ver el video.